Muy buenas tardes a toda la gente linda de nuestra pequeña ciudad de Iquitos Hoy estamos aquí en el CEPTEL, el Clip de la Comadre Donde vamos a presentar con mucho cariño señores A una joven agrupación que se está ganando el furor y el cariño En todas sus presentaciones, en toda nuestra ciudad de Iquitos Señoras y señores, quiero presentar con mucho cariño A esta joven agrupación, Sabor y Juego Bienvenidos al CEPTEL, Clip de la Comadre, con mucho cariño señores Vamos a presentar al gran Jimmy Iquitos Este joven tan lindo, esta provisa, en el canto de la cumbia Bienvenido, Jimmy, a este tremendo CEPTEL, Clip de la Comadre Hola, buenas tardes Hoy estamos aquí en el Clip de la Comadre Con el grupo Sabor y Juego, el grupo juvenil Para seguir disfrutando, mi linda gente, creo que sí, Edison Vamos a invitar también al gran Oliver La voz que encanta, la voz que enamora A toda la gente linda Voz que escucha Y voz que sale del sentimiento Bienvenido, Oliver Hola, hola, hola Tengo a todos ustedes muy buenas tardes Aquí estamos para delitarles con la lindísima música Nuestro estimado Ahí estamos, Meitro Ahora sí, vamos a presentar a esta dama que está causando el furor y sentación A la bellísima Lery, el escenario por favor Estos son los chicos que conforman el grupo musical Sabor y Juego Hola, hola gente linda, muy buenas tardes Agradecida con el programa Clip de la Comadre Gracias Señoras y señores, vamos a dar un bonito espectáculo para la gente linda Que sigue con mucho cariño, señores Todas las tardes, a partir de las 4 de la tarde A la Comadre, señores Esta guapísima chica que viene con su programa especial, espectacular Y ahora, vamos a presentar a los muchachos de Sabor y Juego Chicos, prepárense y vamos a cantar a todo nuestro inquieto en la región lorito Y a toda la gente que nos ve en este horario de la tarde en el Clip de la Comadre Bienvenidos chicos Y ahora, nos preparamos Soy de este espectáculo con mucho cariño Hola, hola gente linda, soy el Viquito, bienvenidos, bienvenidas Vamos a bailar, vamos a disfrutar Soy el Viquito, el Viquito, el Viquito, el Viquito, el Viquito con Sabor y Juego Y a lo nuestro caso, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Y viércate, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como hablar a una mujer que vas a aprender Y tú no entiendes nada de nada infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Niño, volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender como hablar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fue cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Quiero que bonito, señoras y señores Este es amor y juego Sigue la fiesta, sigue la rupa Vamos a bailar, vamos a disfrutar Y quiero Ahí está la voz que enamora Muy bien, cántale El set, el clip de la comanda estudio Vamos a poner a bailar y gozar a la gente hermosa Mil amores, pero solo uno Se quedó impregnada en mi corazón Mil amores, los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor No te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro adicto de amor No te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro adicto de amor Mil amores ha pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has dejado más adentro Te has quedado impregnada en mi corazón Pero tú has dejado más adentro Te has quedado grabnada en mi corazón Los amores que se marchan ya no van a ir Ya lo sabes No te has quedado impregnada en mi corazón No te has quedado impregnada en mi corazón Mil amores ha pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú, has tocado más adentro, te has quedado grabada en mi corazón Pero tú, has tocado más adentro, te has quedado grabada en mi corazón Pero tú, has tocado más adentro, te has quedado grabada en mi corazón Pero tú, has tocado más adentro, te has quedado grabada en mi corazón Pero tú, has tocado más adentro, te has quedado grabada en mi corazón ¡Find de Semana! ¡Find de Semana! ¡Find de Semana!